Una vida libre de violencia contra la mujer, así promueve el Instituto de Desarrollo para la Mujer, ISDEMU, y la Secretaría de Inclusión Social, una sociedad en la que se respeten los derechos de las mujeres y se evite cualquier tipo de violencia, con una caminata con cientos de participantes de la sociedad civil y presencia de instituciones públicas. Y nuestras familias reflexionen sobre eso. Tenemos que reflexionar todos, 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 todos los meses del año. ¿Por qué la violencia que se vive hoy, esa violencia social que se vive hoy en las calles, ella nació en los hogares? Ha sido una cultura machista, patriarcal, tan inquistada en nuestra sociedad, que está costando derribarla, más que todo en los hombres, precisamente, porque la mujer en sí, ella cada vez se empodera más de sus derechos. En 2016, en El Salvador, fueron asesinadas 318 mujeres, por ello los esfuerzos de las autoridades en hacer conciencia en la población y evitar más casos similares. Niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres participaron en familia para pedir un alto a la violencia contra la mujer en sus diferentes expresiones. No solo la Secretaría, no que otras instituciones del gobierno, también fomentar el respeto hacia la mujer. Claro que sí, porque así podemos difundir este pensamiento en el cual, pues, nosotros las mujeres necesitamos ser escuchadas. Y este tipo de actividades permiten que se divulgue lo que está sucediendo en nuestro país actualmente. Que nos valoren por lo que somos, somos personas y somos iguales a todos, que nosotros somos una fuerza importante en este país, que también somos trabajadoras, impulsadoras y se lo sacamos adelante, que por eso necesitamos que nos respeten, nos valoren y nos cuiden al mismo tiempo. Banda Pignato, como secretaria de Inclusión Social y presidenta de ISDEMU, recordó casos más recientes de violencia sexual contra menores de edad. Pide más apoyo y trabajo para instituciones como la Procuraduría General de la República y Fiscalía para perseguir a quienes cometen este tipo de delitos. Con imágenes de Juan Castellano se informó Néstor Hernández.